Al concluir las vacaciones decembrinas, este martes 7 de enero regresarán a clases más de 1.200.000 estudiantes de las escuelas públicas y privadas del Estado. En educación básica, en la mayoría de los municipios del Estado, desde el lunes 16 de diciembre de 2013 y hasta que concluya la temporada invernal, se recorre una hora el horario de ingreso de los planteles. De acuerdo con la estadística preliminar del inicio del ciclo escolar 2013-2014, otorgada por la Coordinación de Planación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación en Michoacán, En el Estado, son arriba de 74.000 trabajadores de la educación que elaboran en más de 13.000 escuelas de los niveles especial, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En la educación especial, son 14.000 estudiantes de 122 planteles educativos, atendidos por 900 trabajadores. En los niveles inicial, regular y no escolarizada, 300 escuelas con cerca de 33.000 estudiantes y 2.000 docentes. En la educación media superior, el reporte preliminar es de alrededor de 700 escuelas, 176.000 estudiantes y 9.000 profesores. Y en la educación superior, el registro es de 105.000 jóvenes, 122 planteles y 8.000 profesores. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.